Los convenios Gobernación de Santander y el Instituto de Desarrollo para la Educación Rural y de Art San Gil fueron legalizados, razón por la cual se dio inicio al año escolar. La confirmación la hicieron las directivas de la institución. Estamos iniciando con todos los grupos, 170 grupos, 2.600 estudiantes en todas las comunidades de las dos provincias de Guarenta y Comunera, las dos vicarías episcopales de Socorro y San Gil. El año educativo 2011 ya estableció su calendario de actividades que van hasta fin de año. La fecha de inicio es 14 de marzo y la terminación es el 29 de noviembre, fecha aproximada para la cual estaremos celebrando la promoción de los bachilleres 2011. Estamos calculando un poco más de 800 bachilleres para este año. Vamos de corrido, no tenemos vacaciones a mitad de año, de tal manera que son ocho meses y medio de corrido. Aún quedan 30 días para las inscripciones de los jóvenes que no se hayan inscrito y matriculado. Tenemos un mes, precisamente tenemos un mes para subir y bajar estudiantes, porque seguramente algunos no estén, han desertado por distintos motivos, pero también hay nuevas solicitudes. Tenemos un mes, precisamente, para hacer este reajuste. La modalidad educativa del IDEAR abarca la oportunidad para jóvenes de las provincias guanentino y comunera. En los 33 municipios de las dos provincias de guanentino y comunera, en las 50 parroquias de la diócesis. El director del Instituto de Desarrollo para la Educación Rural, IDEAR, recordó que la institución a nivel administrativo funciona ahora en la curia diosesana.